Después de haber hundido en pasados a tres intentos el referendo de cadena perpetua para los abusadores de menores, nuevamente en el Congreso de la República se busca una nueva medida en la que esta vez trata de una reforma constitucional que requiere cuatro debates. Angie Garzón, periodista del Informativo 14, tiene toda la información. Angie, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Pues sí, como usted lo dice, a raíz de los dramáticos casos de abusadores que se han presentado, empezó en firme la recolección de firmas para promover un referendo en el que se busca dar cadena perpetua a violadores y asesinos de menores de edad. Esto fue avalado por la Registraduría y gracias a un comité promotor compuesto por la hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, padres de niños que han sido víctimas de estos crímenes atroces y políticos como el exministro Lucho Garzón. Todos ellos impulsan la iniciativa de prisión perpetua contra quienes cometan abuso hacia los menores en el país. A partir de la fecha y durante los próximos seis meses, se deberán recoger alrededor de un millón setecientos cincuenta mil firmas de la ciudadanía con el eslogan Yo firmo por los niños y niñas y presentarlas ante la Registraduría. De ser avaladas, se presentará el proyecto de ley al Congreso de la República. De esta forma, casos como el de Juliana Zamboní, quien fue violada y asesinada, no quedarán impunes, así como otros en los que incluso después de doce años no se han logrado castigos justos para quienes cometen los crímenes. Desde el informativo 14 se desplazó hasta las calles para conocer qué piensan los caleños acerca de esta propuesta. Pues sí, no muy bueno. Me parece lo mejor porque tanto que se está viendo aquí de la usa menores y que en realidad no hacemos nada y lo sueltan y le dan prebendas como es la casa por cárcel y todo eso, sí, me parece muy bien. Estoy de acuerdo con eso, claro. ¿Por qué? Porque es que habiendo tantas personas adultas, tantos locos, tantas locas, porque tienen que ser los niños. ¿Ah? También. Bueno, pues yo... No estoy de acuerdo con eso. Me han dicho que ni salgan de la cárcel. Apenas para que los pudran allá. Está bien. Sí, ¿no? Sí, porque es uno menos. No puede nada más. Que sea la pena perfecta. Mientras que abusan contra un niño de venso. Sí, se maltratan los niños. Que los castiguen, que los castiguen bien fuerte. Andrés, bien, está la opinión de los ciudadanos. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Por supuesto, en el informativo 14. Continúa usted en estudio con más información. Angie, muchísimas gracias por esa completa información. Y por supuesto, esta es la opinión de los caleños con respecto a este tema. ¿Qué pasa? She's a la opinión de los ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?